oye, yo estaba pensando la vecina siempre me trae café viene para acá charla conmigo entonces hoy yo quiero como que pagarle eso para atrás yo le quiero hacer un revuertillito pero un revuertillito o algo diferente otra cosa ¿qué le puedo hacer a la vecina? yo tengo una idea, quédate ahí bendiciones gastronautas y gracias por estar ahí en otra sección aquí de Melting Pop como siempre del Cacique Studios primero que nada le voy a decir gracias a Dios por tenerme aquí por permitirme seguir apretando y apretando porque no les vamos a bajar no señor, no les vamos a bajar pero volviendo al tema de la vecina ya yo me decidí tengo una idea esa vecina no es el que me la despegue ahora para adelante le voy a hacer un revuertillo con bacalao y eso es otra cosa tú lo sabes pero la cosa es que nosotros le vamos a dar el toque el toque de verdad nosotros vamos a subir ese nivel y tú vas a ver cómo es eso de verdad y por ahí vengo con los ingredientes con el proceso y con el plateo lo que vaya aquí están los ingredientes para esta receta vamos a necesitar 6 huevos previamente batidos y bien batidos no me los bata a mitad bien batiditos los quiero una cucharada de cebolla lila chopeada picada bien pequeñito un cuarto barra de mantequilla una cucharada de pimiento morrón una cucharada y media de cebollín un tercio taza de heavy cream y media taza de bacalao hervido y desalado y casi desmenuzado bien importante porque también vamos a necesitar una pizca de sal si la necesita asegúrese que ese bacalao quedó casi sin sal para que le pueda poner sal pero si está salado vuélvalo a hervir de verdad porque no quiero que le quede salada la receta pero si está como tiene que estar casi sin sal le echo una pizquita de sal a continuación le voy a enseñar cómo vamos a preparar esto esto es otra cosa lo bien importante con esto ya comenzamos a poner la mantequilla para usted hacer un revoltillo que quede a la perfección usted tiene que hacer ese revoltillo bien bajito esto se tarda pero como es para la vecina no hay prisa le damos amor a esto antes de colocar los huevos en el sartén asegúrese de mezclar el heavy cream con los huevos asegúrese de drenar los ingredientes el pimiento morrón y el bacalao porque usted no le quiere añadir líquido a esto no le añado ninguno de los ingredientes ahora porque como está a fuego tan bajo si le añado los ingredientes ahora se va a tardar todavía más en cocina esto se tarda como 2 o 15 minutos esto no es un revoltillo de 3 minutos porque esto queda cocinado pero no queda quemado por ninguna parte y esto no es como el clásico revoltillo que usted se vuelve loco rompiéndolo esto es con calmita y la manera que si usted lo mueve es de esta manera lo de afuera lo voy echando para adentro como que lo voy arropando para adentro esto es algo bien hecho pasarle un lechón son cuántos 3 o 5 horas o más ya estamos viendo que está cogiendo más consistencia volvemos afuera hacia adentro ya aquí le introduce los ingredientes cuando está a media cocción pimiento morro el bacalao morriega bien regadito el cebollín y el resto de la mantequilla y seguimos el mismo proceso de afuera para adentro y El ingrediente especial esta receta es la paciencia, porque de verdad, receta es la más que un revirtido normal, pero el producto final vale la pena la espera. Si usted supiera cómo esto huele, de afuera para adentro. Hace como que arropando, de afuera para adentro. Veo cómo se ve eso. Eso no está seco, está gordito, no está picoteado. Con esto me llamo a la vecina. Retiramos. Ahora vamos a platear. Mira cómo quedó eso. Bien espesito. Unos panecillos que tenía por ahí guardado. Un ramo de peleje italiano entero. Esto es un desayuno de Reyes. Revoltillo bacalao, al mejor estilo de Melting Pot, para mí de nuevo. Compartir mis conocimientos culinarios. Y gracias por estar ahí en la misión. De hacerle un desayuno bien rico a la vecina, que se lo merece bien duro. Gracias a ustedes por las inscripciones, por los shares, por los consejos y por siempre estar ahí. Pero primero que nada, gracias a Dios por permitirlo. Y también, gracias a ti, Ana Santiago, por tu apoyo y por tu apriete. Desde el día uno, se te aprecia un montón mi cuello Santiago también. Mi hermano, un saludo. Tú sabes que nosotros estamos desde que los limbes eran 15 chavos. Ya tú sabes que ha llovido. Bendiciones y los espero la semana que viene, porque no les vamos a bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!